bien pues seguimos en esta embarcación transparente estamos en la playa pelícanos que hay gente que está haciendo diferentes actividades acuáticas y obviamente hay gente que está acampando sí pero vean nada más la ventaja de venir en una lancha transparente vean nada más esto es lo novedoso y nos dicen que este tipo de embarcación de este material transparente está patentado con ideas originales de gente de aquí de los cabos de nada más esto es increíble es impresionante mire no ocupa snorkel nada más de verdad los tacos de pescado impresionante que maravilla miren aquí este niño ya se desmayó miren nada más que hermoso espectáculo de los peces debajo de nosotros vean nada más vean nada más es impresionante desde los cabos baja california a través de turismo méxico